Nos sentimos muy honrados con todos los medios de comunicación para que puedan llevar esta invitación para participar en esta doceada carrera Fundecal Salvavidas, la cual se llevará el 28 de julio y en la que esperamos que participen toda la familia, papá, mamá, hijos, tíos, abuelitos, todos los que quieran para poder recaudar los fondos necesarios para llevar tratamientos de quimioterapia y radioterapia a mujeres de escasos recursos. Para poder participar, la donación que hay que dar es de 100 quetzales. Pueden adquirir los boletos para entrar a la carrera en el convenio del Banco Industrial, en oficinas de Fundecal o en restaurantes Júrez. Para Agua Pura Salvavidas, esto es un gran honor el que ustedes puedan participar y sean ustedes los principales protagonistas. Los esperamos con brazos abiertos y nada nos detiene. Gracias por ver el video.